Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su canal USTLEX, en donde hacemos reflexiones de las diversas figuras jurídicas que integran este maravilloso mundo del derecho. Y, de mi parte, reciban un afectuoso saludo. Soy su servidor, el maestro del derecho, Jorge Sandoval Romero. Estoy a sus órdenes y siempre en la parte de abajo podrán hacer sus comentarios en relación a este video, en donde lo que queremos o pretendemos es únicamente informar y no establecer ningún criterio ni de ninguna manera tenemos la razón absoluta, porque en derecho nadie la tiene. Bien, en esta ocasión me gustaría hablarles de un tema muy importante, como es la prueba pericial. Ustedes saben perfectamente que cuando existe una controversia, necesariamente tienen que ofrecer sus pruebas para demostrar sus respectivas afirmaciones o sus excepciones o defensas. Por lo tanto, nuestro procedimiento se rige por el principio de contradicción. ¿Esto qué significa? Significa que cada una de las pruebas que se admitan tienen que ser conocidas por la parte contraria, para que también esté en la oportunidad de manifestar o hacer lo que en derecho le corresponda, como es el caso de la prueba pericial. En este caso particular, esta prueba es colegiada y tiene por finalidad, ahorita explico qué es lo que es, porque es colegiada, esta prueba tiene por finalidad auxiliar al juez en conocimientos técnicos, científicos y especializados de un arte o profesión. Entonces, bajo esos lineamientos, debemos echar abajo ese aforismo jurídico que dice que el juez es perito de peritos. Se supone en estricto sentido que el juez debe de saber de todo. Sin embargo, el juez no es todólogo. Necesita necesariamente conocer precisamente esta situación de conocimientos especializados con el auxilio de gente que sepa del tema y que le pueda apoyar al tomar una decisión al momento de dictar su sentencia. Como un pequeño paréntesis, esta prueba, algunos autores consideran que tiene su origen en un cuento árabe, las mil y una noches, en donde busquen el cuento de las aceitunas, en donde se cuenta la participación de un experto en aceitunas. Con eso les quiero dejar esta situación histórica nada más como, bueno, no histórica, simplemente como un antecedente literario, porque las mil y una noches es un cuento que hemos escuchado y, bueno, ahí, bueno, viene ahí contado parte de esta situación y donde hay un juicio y se necesita saber si unas aceitunas son recientes o no. Y de ahí toma un antecedente la prueba pericial, ¿no? Pero, bueno, en este caso particular, la prueba pericial es en cualquier área del conocimiento. Ustedes saben que en la vida práctica hay miles de profesiones y miles de conocimientos en diferentes áreas del saber. Y, por lo tanto, bueno, pues aquí hablaremos única y exclusivamente de las periciales más comunes que son utilizadas dentro de un procedimiento. Y, por ejemplo, en materia familiar, pues se necesita la participación de psicólogos, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales y cualquier especialista en conocimientos infantiles del estado de salud físico y emocional de un niño. Y, por lo tanto, es necesario que se participe gente con el conocimiento técnico especializado para ilustrar al juez y dar una perspectiva de la situación del niño frente a la problemática de sus progenitores. En materia civil se ven otras periciales, como, por ejemplo, la agrimensura, cuando no se sabe el tamaño de un bien inmueble que pertenece a otro de una mayor superficie o bien para ubicar, en cuanto a sus medidas y colindancias, ese bien inmueble. Y también, por ejemplo, cuando hay una problemática de obra peligrosa o de obra nueva, se necesita el conocimiento de un ingeniero civil o de un arquitecto para saber si realmente las obras contiguas están causándose daño mutuamente o, por ejemplo, en la estructura de suelos, cuando puede darse quizás, por ejemplo, que una empresa que está enfrente de mi casa, por sus actividades propias, pueda estar haciendo movimientos terrestres y que obviamente provoca un daño en mi estructura. Pero todo esto lo vemos de forma casuística, dependiendo el caso a dilucidar. Y, por lo tanto, bueno, es muy importante que sepan que hoy en día, dado el avance tecnológico y científico, bueno, pues también hoy la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, ya nos dice que tienen el carácter de prueba documental todos aquellos documentos que tengan una firma electrónica o un sello digital. Por lo tanto, ya vemos pruebas de diferente naturaleza o diferentes áreas del conocimiento, porque también saben que hoy hay comunicaciones, pues, por vía WhatsApp, correo electrónico y todas estas redes que ustedes conocen, en las cuales ya nos podemos comunicar y que un teléfono celular cuenta con todas las herramientas necesarias y suficientes para poder tener comunicaciones a distancia. Y, por lo tanto, bueno, pues, existe la pericial en informática, por ejemplo, para efecto de saber realmente si tuvimos comunicación vía correo electrónico para efecto de establecer esa comunicación, porque sabemos que cualquiera puede hacer una cuenta de correo. sin embargo, ellos, con su metodología específica, especial, en su ciencia, pues, saben perfectamente determinar si esa comunicación efectivamente proviene de los correos electrónicos de las personas que están en disputa. Bueno, ahora bien, déjenme decirles que en nuestro país, nuestro sistema procedimental establece que todas las pruebas sean conocidas por la parte contraria, es decir, se admiten con conocimiento y citación de la parte contraria. ¿Esto qué significa? Y yo debo de saber las pruebas que va a ofrecer mi contraparte para yo manifestarme al respecto de ellas, si son idóneas, no idóneas, o conducentes o inconducentes en relación a lo que se está resolviendo. Bueno, bajo esos alineamientos, también les dije que era una prueba colegiada. ¿Y esto qué significa? Significa que tanto las partes tienen derecho a nombrar un perito y en caso de que estos dictámenes, que así es en la mayoría de los casos, sean discordantes, pues se nombra un perito tras una discordia. Y obviamente, por regla general, los peritos, ¿sí?, tienen que establecer su trabajo con objetividad, imparcialidad y buena fe. ¿Por qué? Esto que, en términos generales, ¿qué significa? Bueno, pues que tienen que decir la verdad. Sin embargo, sabemos que en la praxis, los peritos rinden el dictamen acorde a quien nos está contratando. Esto no significa que sea una situación desleal, sino simplemente están en atención a los intereses de quien nos está contratando. En estricto sentido, sabemos perfectamente que tendrían que decir lo que verdaderamente es y no lo que le conviene a quien nos está contratando, ¿no? Porque eso es el deber ser de un perito. Pero, sin embargo, en la praxis esto sucede en la mayoría de los casos y, por lo tanto, es necesario nombrar un perito de tercera discordia que, en cierta manera, viene a establecer o apoyar alguno de los dictámenes de alguno de los peritos de alguna de las partes. Y esto no significa que están confabulados, sino que coinciden en la conclusión a la que está llegando. Otros aspectos importantes que debemos establecer en esta charla, en esta plática, es el hecho de que vamos a suponer, si el perito dice que la firma es falsa, se tiene la convicción de que ya gane el asunto, ¿no? Pues no es así. No es así porque al final del día se podría pensar entonces que el juez está a disposición de lo que diga el perito y no es así, es al revés. El juez es quien dicta la sentencia y no el perito. Es decir, el perito no está a mi disposición en estricto sentido, pero sí me ilustra para tener un conocimiento en algo del que no soy conocedor o sabedor de manera cierta. Por lo tanto, ¿me sirve mucho y me ilustra mucho? Sí, efectivamente. Pero al final del día, quien dicta la sentencia soy yo. Y yo no soy un títere del perito para que el fallo sea o salga en tal sentido. ¿Por qué? Porque en un momento dado puede ser que la firma sea falsa, pero puede haber actos que impliquen que realmente hubo una relación contractual entre las partes y que cada una se obligó de cierta manera a cumplir esa obligación. Y por lo tanto, se tiene que valorar todo el caudal probatorio junto con la pericial para establecer el por qué todo el cúmulo probatorio convence o no al juzgador. Y quitemos ese mito de que si el perito dice tal o cual circunstancia, ya ganamos. No, no es así. Porque puede ser el caso que el sentido del fallo con otras pruebas se pueda demostrar o evidenciar necesariamente que existe verdaderamente un vínculo jurídico entre las partes, ¿no? Pero ya tendríamos que ser casuísticos. Entonces, en este sentido, la prueba pericial, les vuelvo a repetir, nos viene a dar una gran luz y apoyo para poder dictar una sentencia más adecuada a la realidad y demostrar si realmente existe un vínculo jurídico entre las partes para efecto de demostrar si hay una condena o una absolución. Y bueno, pues en este caso particular también sabemos que existen peritos que nos apoyan una vez dictada la sentencia como son los peritos en valvación, ¿no? Para saber si tenemos la necesidad de rematar un bien, se nos dice cuánto vale el bien inmueble o bien cuánto puede generar como fruto civil llamado renta para que se condene al pago del mismo, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el derecho, ¿sí? Necesita el apoyo de otras ciencias para poder establecer realmente el conocimiento de los hechos y que el juez pueda emitir una sentencia más adecuada a la realidad. Y bueno, esto apenas es una situación muy sencilla y muy concreta, pero sí se necesita establecer con mayor profundidad esta situación de los peritos que obviamente, déjenme decirles como conclusión de que los peritos no necesariamente tienen que tener una célula profesional que es una patente porque les hablé de ingenieros, les hablé de arquitectos, les hablé de médicos, pero también hay artes, hay profesiones, oficios, perdón, más bien oficios que no necesitamos en un momento dado la necesidad de un título profesional, ¿me explico? Pues hay tantos oficios que podemos citar como un panadero, aunque me digan hay un chef, un repostero, pues sí, pero al final del día también hay un panadero, también puede haber un mecánico, aunque hay un ingeniero en mecánica automotriz, también lo es que en este caso particular, pues la experiencia de la persona nos puede apoyar en esa situación o como el cuento que les decía, ¿no? que nos digan que tanta vida tiene una aceituna, imaginemos, ¿no? esta situación. En fin, amigos, como les digo, yo únicamente les doy una semillita, ustedes son los que tienen que hacer la florecer y les agradezco todo el apoyo a este canal y pues adelante, nunca está de más un like y de verdad, muchas gracias por la atención que nos brindan. Hasta luego.